Y sé Tú me das la cosa que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Y tú serás lo que tanto buscaba yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú? El cielo que jamás podré tomar Es imposible ya, o sea Abrázame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita Que será la que nunca se te olvida Y tú vendrás Entregando tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú? El cielo que jamás podré tomar Es imposible ya, o sea Que tan solo tú me das la vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya, o sea Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por no darte más de lo que te doy Por no darte más Por amarte más Por amarte más Simplemente no me quieras hacer Lo que no puedo hacer Lo que no puedo hacer Si tú quieres, si puedes, olvídame Tú serás Serás La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya, o sea Que tan solo tú me das la vida Pero es imposible ya, o sea Perdóname 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 ¡Gracias! 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 mis brazos si así lo entrebe la vida y volar, por un rato me sentí seguro, y libre como el pensamiento, como para no volver. Se nos fue la noche entera entre besos y quimeras, me bajé de una luna ayer, y nos dijimos pocas cosas, justo lo que nuestras voces quedaban libres para hablar, y nos perdimos en la noche plata y negra, y allí comprendí que vivir vale la verdad. Y volar, fuera de este mundo, por un rato me sentí seguro, y libre como el pensamiento, como para no volver. Y llegué a pensar que no era de este mundo, tanto amor no se concibe en un segundo, y volar. Por un rato me sentí seguro, y libre como el pensamiento, como para no volver. ¡Gracias! ¡Gracias! Si la ves, dile que me has visto mejorar Y que hay alguien a mi lado que me tiene de enamorar Que dos días se han pasado y ni cuenta yo me da Que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado Sé y no Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que ya no me Si la ves, dile que ya no espero su llamada Y que ya no me despierto Entre la madrugada Y que ya no la recuerdo Y que ya no me hace falta Dile que ya estoy cura Y que lo nuestro ya es pasado Dile que ya estoy muy bien Que el estado me cometió Si piensa que tal vez me muero Porque ya no está que va Dile que al final de todo Yo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Aunque pensándolo bien Dile que ya no me ves Que me perdí que me perdí que no voy a regresar Y dile también Que el que me llame no contestaré Si la ves Si la ves Aunque yo sé muy bien Dile que al final de todo Miente un poco mi papo Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está Dile que al final de todo No sigas ya no me entiendo No sigas ya no me entiendo No voy a agradecer Aunque pensándolo bien Dile que ya no me ves Dile que yo soy muy bien Aunque yo sé muy bien Que el estado me muero Miente un poco mi papo Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está que va Dile que al final de todo No sigas ya no me entiendo Que el cielo no voy a agradecer Aunque pensándolo bien Dile que ya no me ves No me ves No me ves No me ves ¡Gracias! 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 A ver, entiéndame Y te pienso sin querer Y te pienso sin querer ¡Gracias! A ver, entiéndame Hay acaso un incluso entre los dos En mi abrazo no crees en mi amor Donde tú vayas sabes que eres yo Enclastando ella seguía callada Ocultándome quién sabe qué Hasta que con palabras pausadas dijo Somos tres Pasarán solamente ocho meses Y un tercero entre nosotros a veces Así que piensa si de veras lo quieres O me marcho ya Qué fuerte, qué pasó No tiene discusión Bienvenidos un tercero entre los dos Y te haré mi esposa si tú quieres Porque donde tú vayas sabes que eres yo Y te haré mi esposa si tú quieres No tiene discusión Bienvenido 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 Y te haré mi esposa si tú quieres Porque donde tú vayas sabes que eres yo Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.